Mira, coronel, ahí, hacia el norte. Esa es su lancha. Párate aquí. ¡Escucha! El cartel está moviendo rápido a Hassan. Todavía lo podemos agarrar antes de que crucen. Entendido. El muro está adelante. Prepárate. El cartel de las almas está trabajando con Irán. Esto es nuevo. Y si Hassan cruza... ¡Escucha! ¡Voces! Yo veo a cuatro vándalos. Veo a Hassan arriba del muro. ¡Mierda! Acaba de cruzar. ¡No lo podemos perder! ¡Tenemos que interceptarlo! ¡Cruzó! ¡Toma la escalera! ¡Mierda! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Watcher! The target crossed. He's on the move. We're pursuing. Colonel, that's not advisable. You have no authority or assets in the area. I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. Out. ¿Me echaste un ojo? Negativo. Se fue corriendo. Ya. Vamos a perseguirlo. Órale. El cartel lo va a llevar a una casa de seguridad en el pueblo. Tenemos que encontrarlo. Entendido. Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Estén atentos. ¡Hey! ¡Qué the fuck out of New York! ¿Quieres que te mate, gringo? ¡Entonces retroceder! ¡No por aquí! ¡Vamos! ¡Someone's out there! ¡Moderoso fuckers! ¡Por acá! ¡Hey! ¡What the hell are you doing? ¡Espercial forces to stay inside inside! ¡Oh, shit! El campo está libre. ¡Muévete! Alcanza a la esquina. Ábrela. Yo lo cubro. ¡Get the fuck out of New York! ¡No es completo! ¡Las planes are on their way! ¡Párate en la puerta! Hay gente que vive en estas casas y nosotros no somos de aquí, güey. ¡Espercial forces! ¡Espercial forces! El cuarto está vacío. ¡Muévete! ¡Yuble, it's up to! ¡Drop your weapon! ¡Fuck you! ¡Get the fuck back! ¡Now! ¡Don't shoot! ¡Don't shoot! ¡The men who came through here! ¿Where did they go? ¡Oh, oh, oh! ¡Escopé! ¡Azán se escapó! ¡Hay que moverse! ¡Vamos, sir! ¡We're at the corner of Flores and Barajas! ¡Target is moving west to Estásch house! Copy, I've got local PD coming your way Roger, out Por el Calle Holmes, Sargento, muevete Asan se fue por ahí, nos persigamos ¡Oigan! ¡Están por allá! ¡Oigan! ¡Los veo! ¡Patrulles del cartel! ¡Chíngatelos! ¡No! ¡Estás fijado! Mira, se fueron por ahí ¿Estás bien? No es nada, ¿tú? Estoy listo, güey Por aquí Puede que Asan esté solo Pero no por mucho tiempo ¡Especial forces especiales! ¡What the fuck?! ¡Get the fuck out of my house! I'm not here to hurt you, I'm looking for someone ¡A verga! ¡No nos pierdas de vista! The man who came through here, where is he? Hey, hold it Yesenia Hands up ¡Ay, ay, ay! ¡Don't fucking touch her! Don't fucking move Answer me Outside He ran to the stash house Which one's the stash house? Blue, two-story End of the street ¡Averga! Watcher, send medical Civilian down Rodolfo, vámonos Entendido ¿Cuál casa es nuestro objetivo? Empezamos con la sube de los pisos ¿Por qué? La luz de seguridad se acaba de apagar ¡Drop your fucking weapons! ¡Drop your fucking weapons right there! Do it so that we can shoot you ¿Entendiste? Step forward to me I want to see empty hands above your head I will shoot you if I have to I'm Colonel Alejandro Vargas The Special Forces We're after a non-terrorist Gomez, hold up These are her guys Hard to tell you boys apart from cartel Where's your suspect? ¡Drop the fuck! ¡Muévete! ¡Vamos más! Dispárales cuando se acerquen ¡Muévete! 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 Encárgate del interior. Desbloqueo las salidas. Entra. Yo me encargo de la parte de afuera. Oye, muévete. Tenemos acorralada, San. Entrando. ¡Yervo, policía! Entrando. ¡Yervo, policía! ¡No disparen! ¡No disparen! Cuidado con los enemigos. Vamos para el segundo piso. ¡Burn everything! I don't know who I am. You're a terrorist, Pindico. I'm a soldier. And I'm here to fight. No, let him burn as Guprani bird. ¿Dónde está la copa? Escúchame, Hassan se fue. Lo están moviendo para afuera. ¡Luis! Algo está cruzando el Atlántico. Hay un barco entregando algo. ¡Fuerza, compa! ¡Aquita el pollo!